¿Quiénes son Ana y Mía? Son las macabras amigas del dolor, la frustración, la rabia y la muerte. Ana y Mía son los nombres que muchas enfermas utilizan de manera discreta para referirse a la anorexia y a la bulimia, disfrazándolas de un estilo de vida como medio para alcanzar la perfección, tanto en el plano físico como en el espiritual. A través de internet podemos llevar a infinidad de páginas creadas por los adolescentes para comunicarse y apoyarse mutuamente en un intento desesperado de negar su grave situación. Algunos contenidos se asemejan al adoctrinamiento de algunas sectas, tienen su propio credo y mandamientos capaces de poner los pelos de punta. También han desarrollado formas de reconocimiento mutuo, como es el caso de las pulseras que llevan las pro Ana, un cordón rojo en la muñeca izquierda y las pro Mía, que también llevan uno pero de color morado. De todos los contenidos de estas páginas probablemente los más terribles e incomprensibles sean los referidos a técnicas que incitan a infringirse cortes y lesiones para alcanzar distintos grados de dolor con el fin de quemar calorías y controlar la voluntad. Sobre este tema hay que tener bien claro los siguientes puntos del dolor. El número uno, no activa el funcionamiento general del organismo. Número dos, no sirve para adelgazar más. Número tres, no sirve para transferir masa a las zonas donde se produce la lesión. Otro tema recurrente es que estas páginas suelen ser un intercambio de trucos carentes de completa lógica y sentido para adelgazar. ¿Qué es la anorexia? La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición, es decir, dejar de alimentarse. Se caracteriza por el temor de aumentar de peso y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra en el peso ideal o por debajo de éste. Por ello inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de indigesta de alimentos. La bulimia por otro lado es un trastorno psicológico asociado al consumo de alimentos. Las personas que sufren bulimia generalmente consumen comida en exceso en periodos de tiempo cortos para después intentar eliminar el exceso de este alimento, induciéndose al vómito o consumiendo laxantes. Generalmente las personas que padecen esta enfermedad o han sido obesas han realizado dietas para adelgazar sin tener un control médico adecuado. El principal daño es un daño psicológico porque tienen falta de autoestima. También se han identificado otros daños físicos como pueden ser la inflamación de las glándulas de la saliva, hemorragias en el esófago, hernias en el hiato, por el esfuerzo del vómito, incluso daño en los riñones o en el corazón. Las consecuencias que pueden tener estas enfermedades son muchas, entre ellas la muerte. Hay que aceptarnos tal y como somos, somos seres únicos. Quierete, acéptate y cuídate. Creo que la anorexia gobierna en mi vida como lo ha hecho en los últimos 15 años. Es un brazo, es un poco llenito y una cara muy fera. Es una pierna bastante grande. Y como acaban de ver, les presenté una cápsula acerca de lo que es anamia, lo que es la bulimia y la anorexia, pero yo quería traer un experto para que nos hablara acerca de esto. Aquí tengo al doctor Santiago. Muy buenos días, doctor. Hola, Meli. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tu amable invitación. Y bueno, te quiero felicitar si tú elaboraste esta cápsula. Verdaderamente está muy, muy impactante, muy elocuente. Y creo, creo que nos da un punto muy sólido de partida para compartir con todas aquellas personas, extenderles una mano y decirles, tú no tienes que llegar a esto. Nosotros estamos para ayudarte, ahí ayuda en todos lados. Pero bueno, vamos a tomar como base estas imágenes tuyas para definir exactamente la anorexia y la bulimia. ¿Qué podríamos decir? ¿En qué se diferencia uno de otro? Son muy parecidas, son dos aspectos, son dos rayos del mismo aspecto. La única diferencia es que el anorexico verdaderamente tiene una obsesión, es un obsesivo compulsivo de la pérdida de peso. El bulímico, como pudimos ver, lo característico es que se da a tracones y le mete cualquier cantidad de calorías en un tiempo muy corto. Y le entra el remontimiento. Exacto. Ah, este es un buenísimo punto. Después que termine el atracón, le vienen intensos niveles de ansiedad y de culpa. Entonces, inmediatamente va y vomita. Después le cae en un sueño profundo, a veces por 48, 72 horas. Y esto como que les alivia la ansiedad y les alivia la tensión. Y las ganas de volverse a atracar y seguir comiendo. Exactamente. Como que reciclan ese deseo, vuelven a un rayito de conciencia y te dicen, ¿qué estoy haciendo? Doctor, a mí me interesaría, voy a saber, por ejemplo, los factores que provocan esto. ¿Usted cree que cualquiera puede padecerlo? ¿Es hereditario? ¿Viene porque la familia te hace que lo padezcas? ¿Por qué te empiezan a decir, estás gordo, eres un cerdo? ¿Usted qué cree que sea el mayor factor? Yo creo que es multifactorial. Hay muchas hipótesis. Realmente no podemos decir una causa única. Ahora, ¿qué hemos visto desde el punto de vista científico y desde el punto de vista estadístico? A partir de los años 70's, empiezan a aparecer figuras socioculturales donde nos mandan un mensaje muy claro. Delgadez es igual a éxito. Obesidad y gordura es igual al fracaso. Al fracaso. Esto lo hemos aceptado como un patrón de belleza. Claro, nosotros nos guiamos de lo que vemos en la televisión, muchas veces las modelos, las artistas, que luego no son lo que aparecen, muchas veces están como photoshopeadas y editadas y nosotros queremos imitar a esa persona. Por supuesto que sí, y esto obviamente, esta semillita florece en la mente inmadura. Por eso vemos que tanto la anorexia como la bulimia germina en las mentes de personas o de mujeres muy jóvenes. Muy jóvenes, claro. Que veo que en internet se ocultan de esa forma para que hagan sus blogs y las chicas entren y tomen consejos, que obviamente esos consejos son ilógicos, no tienen sentido de que ellas mismas se lastimen. Como nosotros como padres, bueno, en esta ocasión yo no soy madre, pero el día de mañana lo voy a hacer y voy a tener hijos. Me gustaría saber cómo estar alerta de esta situación, cómo usted cree que me puede ayudar. Claro, desde luego que sí, y hay señales muy claras. Por ejemplo, si uno de tus hijos o una hija de 12 años te dice que quiere hacer dieta, mucho cuidado. Esa es una señal precisa de que esta chica está pensando en controlar su peso. Lo más espectacular es que la muchacha está en su peso normal para su edad, para su estatura, pero aún así se ve y se siente gorda. Y ahí viene el factor común de estos trastornos alimentarios, que es la distorsión de la imagen corporal. Como vimos en tu cápsula, ellas se vienen en el espejo gordas y prácticamente están hueso y pellejo. Hueso y pellejo, así es como que su mente les pueda como una mala broma, ¿no? Malísima broma. Una broma macabra. Una broma destructiva. El ambiente familiar impacta mucho. El ambiente familiar, acuérdate que es la primera sociedad donde todos los seres humanos, desde niños, empezamos a crecer. El ambiente familiar donde se ha repudiado, donde se margina, donde se critica, donde al gordo verdaderamente se le destroza, mucha atención, ese hogar puede dar lugar a muchachas que empiecen a desarrollar odio hacia la obesidad. Hacia la obesidad, claro. Y se van a un control excesivo del control de su peso. Le comentaba igual que, por ejemplo, yo tengo una conocida que padeció la bulimia debido a que su hermana era de complexión muy delgada y ella era un poco ancha, como de caderas muy anchas. Entonces, ella se sentía gorda junto a su hermana y su hermana, claro, que lo empatizaba. Entonces, ¿usted cómo cree que debiéramos hablar este tema con los hijos? Bueno, básicamente, lo que tenemos que hacer es darles una aceptación total de su aspecto físico, ¿ok? Y evitar, claro, en lo posible, las comparaciones. Porque eso es lo que en la mente nos juega, Chueco. Donde nos empezamos a comparar con Juana, con Chana, con Perengana y con su hermana. Claro, claro. Esa es la verdad. Y queremos ser alguien más. El punto clave es la cultura de la autoaceptación, el cultura de la estima, la cultura del valor propio. Si estoy llenito porque mi estructura ósea así lo demanda, bienvenido. Si estoy más alto que el otro, bienvenido. Si estoy más bajo que el otro, bienvenido. Esto, así estamos diseñados. En la aceptación total, pues viene el autoestima o el amor propio. Ok. Doctor, para finalizar, ¿a quiénes podemos recurrir para, aparte de nuestros padres, obviamente, acercarnos? Pero a veces tenemos miedo. ¿Usted cree que podamos recurrir a un psicólogo para tratar esta situación? Sí, sí. ¿A quién no debemos recurrir? No debemos recurrir a los blogs. A los blogs. Esos de que tú mencionabas. Porque verdaderamente, bueno, pues ahí está reunido la crema y la mata. O sea, ¿qué vas a encontrar ahí? Que no sea lo mismo. Yo te recomiendo que si tú empiezas a ser consciente, ¿verdad? Y esta es una característica de la anorexia. Muchas anorexicas no están conscientes de su problema. El bulímico, sí. La bulímica, sí. Por cierto, hay hombres a la alza también en este problema. Ya viene el rato. ¿Verdad? No está más consciente el bulímico de lo que hace que el anorexico. Desde luego, hay que ir con la persona correcta. Un psicólogo, un nutriólogo. Pero en realidad, se puede reunir a un equipo de profesionales para asistir y abrirles el corazón. Y decirles, así me siento. ¿Verdad? Me siento mal. Me siento... Quiero morir antes de ser gordo. Entonces, esto es muy importante. Sobre todo, la honestidad. Y pedir ayuda. Hoy por hoy, tenemos ayuda prácticamente en todos lados. Claro. Sí, Meli. En todos lados. En algún centro de salud nos podemos acercar. O inclusive podemos acudir con usted, doctor. Claro. Nosotros podemos ayudar mucho porque si nosotros requerimos ayuda de otros profesionales, bueno, pues estamos también conectados, ¿no? Y desde luego, no les vamos a recomendar a cualquier profesional. Tenemos que ser un profesional calificado, un profesional certificado y un profesional que verdaderamente dé resultados. Pero sobre todo, un profesional humanista que vea a estas personas como mente, espíritu, cuerpo, sociedad y economía. Un ser integral que es lo que básicamente somos. ¿Nos puede recorrer sus datos por si alguien gusta comunicarse con usted? Claro que sí, Meli. Con mucho gusto. Mis teléfonos es 981-82-915-04. Llámanos y nosotros con muchísimo gusto, con muchísimo amor, compartimos y te podemos orientar. Pero la iniciativa la tienes que pedir tú. Ok. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Me da mucho gusto que haya aclarado aquí mis dudas. Y espero que a la gente le haya ayudado mucho este tema, platicar esto. Y más que nada esténse pendientes de sus hijos porque más que nada en la adolescencia pasa esta situación. Y bueno, mientras vámonos un corte y regresamos con más aquí a su programa de mañanas.